Este fenómeno de hurtos celulares tiene una cadena. Esa cadena inicia con el victimario, quien es la persona o el delincuente que hurta en diferentes modalidades. En la ciudad de Bogotá las modalidades que tienen una mayor estadística son el atraco, el raponazo y el cosquilleo. Lo pasa a un intermediario. Ese intermediario lo llamamos, también conocido en el mundo del crimen, como el maletero. Quien es el que lleva el dispositivo celular a los centros de comercialización de estos dispositivos. Si el equipo está bloqueado, este receptador lo pasa a un liberador. Lo que nosotros hacemos es generar los procesos, empezar a hacer una conexidad de cada una de las denuncias que realicen los ciudadanos y conectarlas con cada uno de los casos y verificar si estas bandas tienen correlación con esas denuncias. En lo corrido del año, tan solo la seccional de investigación criminal de la metropolitana de Bogotá ha incautado aproximadamente 300 celulares. Esto lo ha hecho en actividades de registro de allanamiento y actividades de intervención. Nosotros, como seccional de investigación criminal, una vez realizamos estos procedimientos, se ponen a disposición de la Fiscalía General de la Nación para seguidamente buscar a las víctimas y restablecerlas y devolverles su dispositivo. Invitamos a la ciudadanía a que no se acerque a estos puntos de comercialización de dispositivos móviles, ya sea porque hayan ocasionado una lesión a una persona, incluso hasta causarles la muerte.